¡Ay, güey! Ya estamos en eso aquí en Noches con Platanito y seguimos con mis amigos de Hollywood. Y llegó uno de mis cantantes favoritos, que es toda una sensación, ¡Noel Torres! ¡Bienvenido, Noel! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, que al ratito nos vas a estrenar una canción. Así es, venimos de... en primicia vamos a estrenar por aquí el más reciente sencillo titulado, Viéndote Dormir, que vamos a estar cantando. ¡No, pero al ratito sigan aquí pendientes de Noches con Platanito! Y bueno, ahora es momento de jugar esto que se llama Ruleta de la Desfortuna. ¿Qué les parece si empezamos con Leo? Ok, vamos, Leo. Suerte. Leo, ven a girar la ruleta de la Desfortuna. A ver qué te puede tocar. Y dale duro. Ahora está girando la ruleta. ¿Qué le va a tocar? ¿Qué desafío le toca? Ahí está. Vamos a ver qué le tocó a Leo. Mételo, mételo un ratón. Tienes que meterte dos ratones en tu pantalón. ¡No! ¿Vivos? Ahí vienen llegando los ratoncitos. El público ya está gritando de horror. Eres miedoso para los ratones. Son ratas. ¿No quieres agarrarlo, Platanito? Ahí va el primero. Pero, ¿cómo se llama? Ni lo conozco. Este, Tommy Jerry. Ahí va el primero. ¿El otro? Ahí va el otro. En el calzón, señor. En el calzón. Tiene que ser el... En el mero calzón. Cierra, cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete. ¡Está sumando la cabecita! ¡Muy bien! ¡Es que está bien acertado! ¡Solente! ¡No hay un solero! ¡Qué superlo! Bueno, ahora es el turno de Carmen. ¡Carmen! ¿Qué pasa aquí? Va a girar fuerte para ver cuál se toca. Ahí está girando la ruleta de la desfortuna. ¡Uy! ¿Qué hace? Le tocó este. Sí, quedó ahí. Esto es Cabeza de Medusa. ¡Esto vale 15 puntos! Y por 15 puntos, un bol lleno de serpientes, tienes que ponértelo en la cabeza. ¡Uy! ¡Me salvé! Ahí viene el castigo. ¡Oh, my God! ¿Te acercas tantito para acá? ¡Oh, my God! Ahí sí, yo no te ayudo, Biel. Vamos a ponerle el sombrerito. Es muy sencillo este desafío, mira. ¡Oh, my God! Además tenemos que ponerte como la medusa. ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Ya está. Ahí está el casco. ¡Listo! ¡15 segundos! ¡Tienes que aguantar! Ahí van las primeras víboras. ¿Quién sabe cuántas son? El público grita estremecido del horror. Son 15 segundos. Hasta ahora me tiren todas y me estén las manos encima. Ahí está. Y ahora comienza el tiempo. Está corriendo el tiempo. ¿Qué se siente mi medusa? ¡Oh, my God! ¡Se están moviendo! ¡No! ¡Sí, qué payaso! ¡Me espantaste! Algunas son venenosas, ¿eh? Se están queriendo salir del caso. Algunas se están asomando la cabecita. ¡Tiempo! Retiramos las víboras, por favor. ¡Muy bien! ¡15 puntos para Carmen! ¡Bravo! ¡Excelente! Es el turno de Platanito, de mover la ruleta de la desfortuna. A ver qué le toca a Platanito. ¡Ay, Dios! Ahí está, el público está contigo, Platanito. Lo está tirando fuerte. A ver qué le tocó a Platanito. Dámelo a mí. Aquí está. ¡Ay, 18 puntos! Te la pelaste. Te la pelaste de pechito. Son dos depiladas de pecho con cera. Pero es doloroso. Sin embargo, tienes dos preguntas que te pueden salvar y ya. Contestas acertadamente. Entonces ya te salvas del castigo. ¿Qué escoges? Es más, si tú te salvas, se lo puedes pasar a Noel. ¡Ay, no! ¡Y tiene! ¡No! ¿No tiene pelo en pecho? Bueno, tú lo vas a tener que hacer tú. No, mejor ande las preguntas. Bueno, si adivinas estas dos preguntas, entonces te vas a salvar de la depilada. Vamos con la primer pregunta. Mejor, porque duele muchísimo. El Sirivijaya era un poderoso imperio talasocrático que dejó de existir por... ¿Por qué dejó de existir ese imperio? A ver. Pues... El público, por favor, no le ayude. Tampoco se vale mano negra. ¿Por güey? ¡Híjole! La respuesta era muy fácil. Es decir, fue por la expansión del jabanés Majapajit. Majapajit. ¡Ajá! Ya le iba a decir... ¡Ay! Le iba a decir que sí, 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 hasta ahorita me acordé. Bueno, ni hablar. Te vamos a dar una última oportunidad y así te puedes librar de la depilada. Ay, sí duele mucho, sí. Ya está Pilar lista para la depilada. Una fácil, una fácil. Esta está más facilita. A ver. Ay, no, es que duele. Nombre del quinto rey de Uruk, de Babilonia, hijo de Bilgamesh. Felipe. ¡Felipe! Felipe. Vamos a ver. ¡Ay, caramba! ¡No! Era Urnungal. ¡Ahí está, güey! Tú me dijiste, güey. El apellido, el apellido. ¡No sabía! ¡No! ¡Mi modo se lleva depilada, Platanito! Nos acostamos aquí. Pues no supiste la respuesta. Pero ¿por qué? Yo no me llevo así con el público. Vamos a ver, sacarle aquí su pechito al señor. Sí, sí tiene, sí tiene. ¡Ah! Ahí está una chichita de un lado. Y Noel nos va a ayudar a quitar el otro del otro lado. Sí, puedes pasar, Noel, de este lado. Aquí puedes pasar. ¡Ah! Y ahora le ponemos aquí el otro porque Noel lo va a ayudar. Ahí está y lo va a hacer Noel. ¡A la hora! ¡A las dos y a las... ¡Extra! ¡Pillaspando! ¡Eso es! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Bueno, ahora, señoras y señores, vamos con Noel Torres. Se acerca Noel acá a la Rueda de la Desfortuna. Gracias por invitarnos. No, hombre, al contrario, es un placer tenerte aquí en la Rueda de la Desfortuna, Noel. Atención porque va a girar Noel. Muchachos, va a girar Noel. Está rezando. ¿Le tienes miedo, Noel? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Eso, muy valiente. Está girando, girando, girando. Ahí está su castigo. Vamos a ver. Está fácil, está fácil. ¡Ah, está fácil! Por 20 puntos, se me hizo aguda. Con un globo con helio, tienes que cantar parte de una canción acompañado con un acordeón infantil. ¡Tú rata, tó! ¿Cómo ves? Dice que sí. Y ahí viene el acordeón. Tomamos el acordeón. Allá, Platanito le va a ayudar también. ¡Perfecto, oye! ¿Te adivina? ¿Así? ¿Te adivina? Vale, vale. Adivina quién muere por ti. Te daré una prisa. ¿Se le acabó, se le acabó? ¿Te puedo ayudar? Te parece a mí. Adivina quién muere por ti. Cántanos un cachito de tu nueva canción. De nueva, sí, sí. Y me he preguntado, siéndote dormida, si soy importante aún en tu vida.